Los productos habituales en un diseño inusual. Y todo porque están hechos de chocolate. ¿Crees que esto es imposible? Pues Darada te demostrará lo contrario. Empieza, Emma. No puede ser. Es un nuevo iPhone. No parece un dispositivo moderno en absoluto. ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! Buen provecho. Mientras tanto revisaré mi nuevo iPhone. ¿Hola? ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? Por eso que solo falta mi parte. Es bueno que el mío esté acá. Este Twix se ve tan delicioso. ¡Muy crujiente! Tampoco planeo quedarme con hambre. Chelsea, dame tu dulce. Gracias. Ahora voy a hacer algo más con él. ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! ¡Muy crujiente! Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! Pues por codiciosa, te daré una lección. ¡Adiós, amiga! Ahora todo esto es mío. ¡Guau, qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! Las palomitas de maíz saben mucho mejor. ¡Imposible de parar! Oh, es una pena de que yo no las tengo. Bueno, comeré mi maíz. ¡Bastante bien! Bueno, solo queda esto. Tengo una idea. Ya sé qué comer. Plantaré esta semilla en una maceta. Y la regaré adecuadamente. ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Ja, ja, ja! Puedo hacerlo igual de bien. ¿Qué? Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! Mmm, se derriten en mi boca. Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, con leche, sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! ¡Tengo que probármela! Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡Oh, una hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya, cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa. Y aquí voy. ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! ¿Podemos combinarlo con la Coca-Cola? Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Me encantan esos chocolates! ¡Se ven más atractivos que los míos! Estoy segura de que su sabor es incomparable. Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. ¡Oye, qué has hecho! ¡No tuve elección! ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! ¡Y mi intuición me dice que son de chocolate! ¡Lo sabía! ¡Espero que yo también tenga suerte! ¡Oh, eso dolió! ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto es lo peor que puedo esperar. Veo que hoy no tienes suerte. Solo mira estas fresas maduras que obtuve. Y van a la perfección con el chocolate. Sí, tenía razón. ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! Esto es amargo y repugnante. Y no voy a sufrir sola. Bueno, Emma, ¿respira hondo? ¡Mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! Así no podrás ver la pérdida. Oye, devuélveme eso, Chelsea. Ahora te daré una lección. ¡Oh, no! ¿De nuevo cebollas? ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. ¡Yo empiezo! ¡Tengo un emoji sonriente! ¡Vaya! ¡Una pila de puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¡Genial! ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! ¡Parece que paró! ¡Probablemente nos dejó uno! ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Ok! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! ¡Creo que nos va a ayudar una aspiradora! ¡Queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¿Estás bromeando? ¡Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja mejor! ¡Parece que tengo algo! ¡Misterioso! ¡Espero no convertirme en rana! ¡O en un gusano! ¡No siento nada! ¡Me siento igual que antes! ¿Qué? ¡Es raro! ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! ¡Chicas, ayuden! ¡Parece que esa poción me redujo! ¡Ahora soy del tamaño de su mano! ¡Está bien! ¡Te voy a levantar! ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye! ¡Muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. ¡Vas a luchar con una serpiente! ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? ¡Ya lo estoy ganando! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Ya de verdad ganó! ¿Y ustedes qué creen? ¡Fue una pelea genial! ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! ¡Es mi batido favorito! ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¡Tú! Bueno, toma. ¡Hey! Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. ¡Qué tacaña eres! Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy empapada! Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. ¡Qué día no abra su caja! ¿Qué? ¿Pescados? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Yo lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! ¿En serio? ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es un iPhone nuevo! Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. Aléjate. No arruines mis fotos. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No es mío! Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono. Oh, no. Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? Ahora mi teléfono está roto. Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Listo! Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré una princesa. Hay que comprobarlo. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en piedra. ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo. ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces el sobrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volverá a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya, gracias! Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. ¡Oh, vamos! No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso, como siempre. Yo también quiero. Quieres, pero no lo tendrás. Es mío. Queda un poco en mi nariz. ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. ¡Eso intento! ¡Adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! Voy a comerlo directamente de mi mano. Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. ¡Por favor, piedad! ¡Es tan feo! Menos palabras, más acciones. ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. ¡Es demasiado asqueroso! Listo. Terminé. ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti. Yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! Pero primero come el que menos suerte tiene. Basta, dejen de reírse. No es gracioso. ¿Qué? Voy a comer primero y ya estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. Miren cómo se extiende el queso hermoso. ¡Guau! ¡Oye, cuidado! Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos en la cara. Toma esto. Son tan graciosos. Bueno, como sea, me toca a mí. Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza. ¡Oh, tengo una idea! Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla. Y no me ensuciaré las manos. Eso se ve delicioso. Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela. ¡Vaya, eso es genial! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra. ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? ¡Se las robaron frente a mis narices! ¡Ladronzuelas! ¡No nos grites! ¡Tenemos mucha hambre! Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza. He estado esperando esto tanto tiempo. ¡Esto está delicioso! ¡No puedo parar! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¿Qué tal caída? ¡Sí! Pero la torre no es simple. Es muy sabrosa. Y queda un poco de salchicha por aquí. ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera. Pero mira la porción que tiene Diana. Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja. Es un paquete gigante de tic-tac. Pero Lily es la primera en comer. Ya lo sé. Tiene sabor a Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Delicioso, pero muy poco. Mari, tu turno. Por fin. Siempre estoy listo para comer algo delicioso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? No entiendo. ¡Oh, no! Mari perdió todos sus dulces. Nada de eso. Voy a recogerlos de la mesa. Así es mucho más cómodo y más rápido. Me cansé. Diana, solo quedas tú. Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces. Qué delicioso se ve. Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos. Compartir, claro que no. Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola. Tengo una idea de cómo robarnos una caja. Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará. Mari, pon tu mano en la mesa. Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces. Está bien. Prepárense. Para esta arma de tic-tacs. ¡Oh, no! Tomen esto. Ya basta. Detente, por favor. Sabrán cómo robar mis dulces. Sí, está bien. No nos dispares más caramelos. Aunque... Esto es delicioso. Podemos atraparlos con la boca. Es una idea genial. Tomen esto. Oh, no. Creo que me quedé sin munición. Ya no tengo nada más. Y nosotras estamos satisfechas. Oh, no. Oh, no. ¿De dónde tengo tanto ajo? No estoy de acuerdo. No tuvieron suerte, chicas. Yo solo tengo uno. ¡Vale! Pero tú eres la primera en comerlo. ¿Y qué? Voy a ocuparme de él rápidamente. Se la tengo que limpiar las cáscaras. Vaya, genial. Oh, no. No quiero comer esto. Es asqueroso. Debiste ver tu cara arrugada. Creo que esto te puede ayudar. Con esto puedes exprimir el ajo. Y ya no será tan desagradable. Vamos, Lily. Abre la boca. Te voy a ayudar. No, gracias. No lo haré. Abre la boca. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No, es horrible. No he probado nada peor en mi vida. Oh, lo siento. Eso apesta. Ahora tenemos que oler esto. Aquí tengo una goma de mascar que puede salvarte. Gracias. Eso definitivamente ayudará. Mmm, delicioso. Como si nunca hubiera comido ese ajo. Bueno, supongo que es mi turno. Bingo. Y creo que tengo una idea. Será mejor si lo pongo alrededor de mi cuello. Es como un adorno. No, las reglas dicen que tienes que comértelo. Así que buen provecho. Esperaba que les guste mi idea. ¿Qué? Ya sé. No voy a morderlo así nomás. Tengo una mejor idea. Para limpiar el ajo de forma rápida, solo tengo que echarlo en un vaso y agitarlo muy bien. Eso hará que los dientes se pelen. Guau. Ulala. Listo. Sí, Lili, estoy de acuerdo. El ajo es desagradable. Es como si hubiera comido un paquete de basura. Ahora apesta toda la habitación. Tenemos que taparnos las narices. Tengo un ambientador por aquí. Debería ayudar. Y nada les ayudará. El olor sigue en mi boca. Oh, no. ¿Y ahora qué hago? Exacto. Voy a echarlo directamente a tu boca. Toma esto. Oh, no. Creo que se acabó el aerosol. Bueno, el olor también se ha ido. Sí, no hay olor. Pero esto sabe horrible. ¡Hurray! Diana, ahora es tu turno de comer. Chicas, por favor. ¿Cómo voy a comer este montón? Es demasiado. Así son las reglas. Creemos en ti. Espero no vomitar. Como sea, después de todo soy una chica fuerte. Puedo soportar un par de trozos de ajo, ¿verdad? Se lo comí con todo y cáscara. Un poco más. Tengo que terminar esto. ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Puedo hacerlo! ¡Oye, cuidado! No nos tires las cáscaras. No me importa. Lo único que me importa es terminar este ajo. ¡Oh, no! El olor es terrible. Pero sé que puede ayudarnos. Tenemos que bloquear la fuente de ese hedor. ¡Oh, no! No puedo respirar. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Espero que esté viva. ¡Claro que sí lo está! ¿Se desmayó por el olor? Estoy bien. Estoy viva. ¡Oh, mucho mejor! Solo en nuestro canal puedes encontrar desafíos tan divertidos. Así que suscríbete para no perderte los próximos episodios. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete para no perderte los próximos episodios! 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 ¡Suscríbete para no perderte los próximos episodios!